Víspera del Día de los Enamorados que no se puede aguantar de verdad. Aquí vamos a tener un fin de fiesta por burrería de Jerez de la Frontera y la va a comandar nada más y nada menos que el patriarca del caute de Jerez que se llama Fernando Carrasco Vargas, el de la Morena. ¡Ale, don Ale! Queremos mucho que soy torero Quieres mucho que soy torero de la cuartilla del Montavante Dice que me quieres mucho Hasta te mueres por mí, te mueres por mí Puedes que yo te vea, entonces diré que es ching Que yo te vea, entonces diré que es ching ¡Ale, don Ale! ¡Bien! 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 A Torillito y Romero, venganos, venganos Venganos, 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 venganos Por curadores, por curadores voz, venganos, venganos, venganos Como dos blancos de diánsito Como dos blancos de diánsito Como la marancha el gatillo Para los blancos de diánsito ¡Te 길 italiano la marancha el gatillo! ¡Gracias, amiga! ¡Gracias! 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 Y yo no he visto una paloma con el cingo, con el cingo. Me llamas verde, me llamas verde, por un cuantito de licor. ¡Ay! 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 Tengo, 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 tengo. No tienes nada, una cerilla. A los dedos, 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 a los dedos. Y tengo, 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 no tienes nada, una cerilla. Una cerita, aunque yo no es posible. ¡Ay! 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 Mañana mismo me voy pa' ahora Mañana mismo me voy pa' ahora Palante y pa' atrás Palante y pa' atrás Así bailando lo pleno La banda y la banda Para un cargatista ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, jóvenes! ¡Vamos! Si esta noche ha lluvido Mañana y barro Ay, mañana y barro Mañanita y gato Mañanita y barro La cortina de mula Que lleva mi carro De la que quita el coso Y todo lo que A todas palabras Que se ve Que escuridora de calle Que queda más oscura Que queda más bonita Si me la dieron y su madre Con ella prima Con ella prima Y todo ya сейчас Hay que ver No no me voy pa' ahora Hoy no me voy pa' mañana Pero no me voy pa' ya Lo que se ve Ahora separa Y casi todo y sin Hay amigua que los quiero yo, ya que no los queda de tonto, cuatro titanillas por una caña, por una caña, por una caña. Hay amigua que los quiero yo, ya que no los queda de tonto, cuatro titanillas por una caña, por una caña. Hay amigua que los quiero yo, ya que no los queda de tonto, cuatro titanillas por una caña, por una caña. Hay amigua que los quiero yo, ya que no los queda de tonto, cuatro titanillas por una caña, por una caña. Hay amigua que los quiero yo, ya que no los queda de tonto, cuatro titanillas por una caña. Hay amigua que los quiero yo, ya que no los queda de tonto, cuatro titanillas por una caña.